Deberíamos enviar a Mei al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Debo correr. Gracias otra vez por la fiesta y por todo. Significa mucho. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. Prefiero vivir en la calle que pedir ayuda a mis padres. Puedo parchar estos zapatos. Durarán un poco más. Hay menos veteranos sin hogar, pero aún hay muchos. Mi amigo Flash Thompson hace lo posible para arreglarlo. Nunca me sentí así de segura en los otros refugios. Nunca he tenido un problema aquí. Siempre hay alguien que los cuida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Un correo de voz de Yuri. Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk. ¿Podéis comprobarlo? Discretamente. No quiero crear problemas y no es nada. La propiedad de Fisk. Suena divertido. ¿Qué habrá escondido Kingpin en su armario? Atención. Robo en progreso. Sospechosos armados. Procedan a Madison. Cambio. Peter, te perdí en la fiesta. Sí, tuve que ir al laboratorio. Lo siento. No te disculpes. Quería decirte cuánto significó para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Deja de preguntártelo. Después de perder a mis padres y al tío Ben, me habría venido abajo muchas veces si no fuera por ti. Bueno, el sentimiento es mudo, Peter. Solo quería que lo supieras. May, yo no sé qué decir. Oh, creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cariño. Te quiero. Y yo a ti. May, I can't see. Llámame cuando quieras hablar sobre desarrollar la marca. ¡Taxi o Ben! Oye, amenaza enmascarada. Mi hermano trabajaba para Fisk. ¡Está desempeño! ¡Es el maldita ángel! Caballeros, me temo que tendré que pedirles que salgan de la tienda. ¡Esto dolerá! ¡Está 미안! ¡Está bien! ¡Está bien! Quizá fui muy optimista al creer que el crimen disminuiría con la caída de Fisk. ¿Les hice daño, chicos? ¡Bueno! Estoy volando casi a ciegas. Tengo que activar más torres. Hey, before you go, can you sign us for my kid? No, 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 no. No, 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 no. Hola, chicos. ¿Tienen recetas para esto? ¿Estás listo para esto? ¿Y yo qué pensé que sería un día tranquilo? Acabar con los traficantes es la mejor medida antidrogas. Si fuera policía, me amaría. Mensajes anónimos, arrestos fáciles. ¡Bum! Trabajo listo. Spider-Man no sigue las reglas. La policía sí. Es verdad. Spider-Man, por aquí. Es lo que quiero decir. Seguir el mismo camino. Unidad es disponible. Su testigo reporta agresión en progreso. Incidente activo por Grand Central. ¡Bum! 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 Unidades de entrada ilegal. Procedan a Cacidra al cambio. 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 Sí, buen día. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Debió llevárselo. Sus máscaras. ¿Quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo o morirás. Esto es malo. La matarán si los alerto. Debo eliminarlos en silencio. Yuri, la alarma fue real. Hay matones enmascarados y un rehén. Parece un atraco. Entendido. Enviaré unidades a tu ubicación mientras evita que la situación empeore. Entendido. Hazlo en silencio. No quiero alertar a los demás. Siempre se ven tan cómodos con esas redes. Espero que estos tipos no reclamen el territorio de Kingpin. Esperaba al menos una semana de vacaciones. Puedo atraparlo desde arriba. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Y quédate quieto. Alguien viene. Me van a ver aquí. Mi paciencia se agota. Hay alguien más aquí. ¡Lo sé! ¡Ello debe tener el archivo! Si está aquí, ¿dónde está? No lo sé. No lo sé. En verdad, no lo sé. Muévete, Peter. Los malvados empiezan a ser malos. ¡Hagashikaraezos! ¡Hagashikaraezos! ¡ nudie! ¡Halala! ¡Halala! ¡ moreno! ¡ niin! ¡ hola. Gracias por ver el video.